hola buenas tardes chicas vamos a hacer aquí unas hamburguesas le vamos a poner a la carne ajo cebolla en polvo le voy a poner de este voy a poner un huevo y pimienta y un poquito de pan molido ok si se alcanza a ver hoy lo vamos a agregar todo no más que sea un poquito de cada uno para que tenga sabor pimienta y un poquito de sal que se hace la sal lo vamos a agregar y ahorita regresamos pero aunque ya se esté caliente en la plancha ahora sí vamos a ponerla las estoy haciendo no le puse nada de grasa ok solamente así la estoy haciendo como si fuera a ser tortilla en la prensa se me hace más fácil le voy a hasta llenar la plancha bueno chicas ya que están vamos a voltearla miren que fácil rapidito la plancha doble por si les interesa y aquí cabe otra miren chicas ya que están aquí vamos a ponerle el queso le voy a bajar a la a la parrilla y le vamos a empezar a tomar todas el queso y así suficientemente ya que están así como medias de patrilla este que ya se hayan gratinado los voy a quitar para ahorita hacerla ahorita se van a ir los voy a poner en otro lado entonces voy a poner el cocino ok ahora voy a poner limpié un poco la plancha con unas calitas este es cocino de pavo de de turco yo estoy buscando esta vamos a ponerle así ok miren ya está listo el torcino estos ya están ahora vamos a poner los demás miren para hacer una versión más saludable este de papas voy a hacer estas de de calabacitas la hice en tipo juliana la voy a poner en los huevos capeados bueno no es capeados este es harina y queso parmesano donde están donde están y le puse harina pero harina de coco de este esta es la que encontré el agua y vamos a ponerlo así aquí si le voy a poner un poquito de aceite para ponerlo y vamos a estar los poniendo así efectivamente vamos a panizarlas y empanizarlas bien chicas así quedaron mis papitas mis papitas mis calabacitas tipo tipo este como pues yo las voy a decir que son como las papas ok ya voy a esperar a que terminen a hacerse esas y listo ok chicas miren ya vamos a hacer el hamburguesa saludable ok ok déjenme ver si aquí tengo esta cucharita y tengo la otra palita ok le vamos a echar mayonesa ok eh vamos a ponerle la carnita ay eh le vamos a poner tocino tomate no le vamos a poner pero le puedo poner pero yo no porque me gusta bueno a las niñas no les gusta y le voy a poner ketchup o salsa capto tocino es de pavo ok ok vamos a apagarle esto y ya esta nuestra hamburguesa ok y aqui vamos a ponerle las papitas saludables que son calabacitas ok chicas y asi quedo mi platillo mmm se les antoja para que estamos a dieta quien quiere una hamburguesa vegetariana bueno no es vegetariana porque tiene la carne vea pero es proteína bueno chicas eso es todo si se les ofrece algo algún producto de princess house por favor háblenme o vayan a mi sitio web por favor estamos en contacto tabi chicas hay chicas Gracias.